Sí, como ustedes pudieron apreciar, bueno, esto es lastimoso y ocurre la mayor parte de las veces cuando, bueno, vamos ligero y no prestamos atención a las normas o las reglas de tránsito. Y bueno, las recomendaciones son tratar de conducir a más baja velocidad, cuidarnos mucho y respetar mucho las normas de tránsito. Este cruce, como ustedes vieron, como ustedes nos han acompañado en otras oportunidades, no es la primera vez que ocurre hechos fatales. Tenemos que tener mucho cuidado en los cruces, tenemos que tener mucho cuidado en la ruta, tenemos que tener mucho cuidado en los adelantamientos. Y bueno, la recomendación mía es eso, cuidarnos, cuidarnos nosotros y cuidar a los demás cuando conducimos. Y para cuidarnos, las normas de tránsito y el señalamiento que hay en ruta es muy bueno y tenemos que acostumbrarnos a respetar ese señalamiento que hay en ruta porque si no pasan estas cosas, pasan cosas que uno dice no podrían pasar pero sí pasan y después que pasan, bueno, no tienen solución. ¿Esto puede haber pasado por no respetar las señales? Mirá, no lo vamos a saber, lo que sí sabemos es que el auto se cruza en un lugar que viene un camión donde el camión tiene preferencia. Eso lo pueden apreciar ustedes con la vista, con el sentido común. Ahora, ¿qué le pasó al conductor? Nunca lo vamos a saber porque se cruzó. Pero sí, bueno, es válida la oportunidad para recomendar, como ustedes me preguntaron, ¿cuáles son? Bueno, ustedes pueden, de la misma forma que yo y otro vecino hacerlo, saber cuáles son las recomendaciones y cuáles... Yo lo único que digo, bueno, que todos tenemos que cuidarnos porque me ha pasado a mí y les puede pasar a cualquiera, tenemos que cuidarnos a veces un momento de distracción, de una pequeña distracción, a veces cambiar la radio, prender el aire o cualquier cosa dentro del vehículo que se nos puede caer, hace que nosotros se nos pase por alto el cuidado de una señalización o la visibilidad.